Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les enseñaré cómo ver las solicitudes de amistad enviadas en Facebook. En algunos casos, la aplicación de Facebook no tiene esta opción para hacerlo. Así que, si no encuentras esta opción en tu aplicación de Facebook, podrás ir al navegador, ingresarás a facebook.com, ahora irás a la versión para computadoras. En iPhone, irás a la AA que está justo en la parte de abajo. Aquí irás a solicitar sitio web para computadoras. Y ahora en el menú de arriba, irás donde están las dos personas. Aquí como ves, podrás ver las solicitudes de amistad que te han enviado. Como yo no tengo, me aparecerá que no hay solicitudes. También aparecerán las personas que quizás conozcas o sugerencias. Y para ver las solicitudes que has enviado, solo irás a la pestaña que está justo en la parte derecha, al lado de solicitudes de amistad. Y aquí verás ver solicitudes enviadas. Presionarás sobre la opción. Y aquí podrás ver todas las solicitudes que habrás enviado. En este caso, como no he enviado ninguna, no hay solicitudes, pero si tú sí has enviado, podrás ver todas las solicitudes justo aquí. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!